Acercate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como bésame tú Te lo ves a plato, porque esto es suciente No lo estás teniendo, que lo estoy teniendo, sin quererlo tú Acercate más, y más, y más, pero mucho más Y bésame así, 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 así Como bésame tú, a la suplente en paz Acercate más, y más, pero mucho más 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 Acercate más, pero mucho más No me estás sufriendo No me estás sufriendo Que no saniere Que no me llamo No me llamo Acerca que no Viva 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 Pero mucho más Y besanirás Así Así Así, así, como dice Azul, a vosotros de Dios, a veces se abre. Ven por Dios, nada más, ese es el sol de Dios, que me pido Dios.